Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Vanguard y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del card para el multijugador de Vanguard que como veis pues bueno, es un arma super divertida, te lo pasas super bien jugando con este sniper y como veis pues también he metido ahí un pequeño cambio utilizando la mira de hierro que pues viene bastante mejor en el multijugador que con la mira predeterminada que trae el sniper entonces os voy a explicar pues en mi opinión la mejor clase para esta arma para el multijugador y nada pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva, vamos allá Vale gente pues ya estamos por aquí así que nada, vamos a comenzar con la clase del card para el multi nos vamos a ir a Boccaccio y bueno aquí vamos aquí para el silenciador de explorador más que nada para obtener ese silenciador de sonido que aunque bueno ponga que nos quita alcance de daño vamos a seguir matando de un tiro prácticamente siempre y luego otra opción sería el SD pero nos quita velocidad de apuntado y en el multi pues me importa más la velocidad de apuntado ya que vamos a matar de una bala siempre independientemente de la instancia entonces no hay que tener en cuenta el alcance pero si la velocidad de apuntado porque vienen muchos enemigos y cuanto antes apuntemos vamos a poder ir enlazando pues una muerte detrás de otra así que vamos a equipar el silenciador de explorador vale continuamos con el cañón y bueno la verdad que en cuanto a los cañones no hay mucha diferencia de uno a otro vale he estado jugando prácticamente con todos y bueno podemos equipar pues por ejemplo el tercero para el tema de la velocidad de las balas que vendría muy bien el penúltimo simplemente para aumentar lo que es la velocidad de apuntado y el último pues bueno que nos da digamos movilidad y velocidad de apuntado entonces pues bueno yo creo que el más completo sería el último pero perfectamente serían buenas opciones prácticamente todos pero bueno vamos a quedarnos con el último ya que nos da velocidad de apuntado y movilidad vale en cuanto a la mira pues bueno simplemente con la primera mira que nos dan yo creo que es de las mejores que vaya ya que nos da una imagen perfecta el digamos la mira de punto viene muy bien porque aunque el punto sea grande pues siempre digamos donde pongamos el punto vamos a dar el tiro vale como si disparásemos una bala gigante entonces yo creo que esta mira va muy bien pero bueno como siempre os podéis equipar la mira que trae predeterminada una mira de hierro con la que más cómodos os sintáis en cuanto a la culata vamos a equipar la vdd 98 para darnos pues como veis un montón de velocidad de apuntado al andar vale cuando vayamos corriendo vamos a apuntar súper rápido vamos a tener también estabilidad después de haber corrido y precisión inicial y retroceso que bueno eso no nos influye mucho ya que el sniper no tiene retroceso así que vamos a equipar la tercera culata en cuanto a la cople no hay ninguno que pues nos dé una mejora pues digamos vale en cuanto a la cople pues no hay ninguna cople que nos dé una ventaja real para lo que es el sniper pero bueno por ejemplo la delantera pesada nos da estabilidad al andar y al apuntar entonces pues bueno para obtener aunque sea una pequeña ventaja de estabilidad ya que las demás simplemente nos dan precisión o retroceso que no nos sirve para nada dentro del sniper pero bueno la estabilidad si nos vendría bien y podemos equipar todos los accesorios así que vamos a equipar la delantera pesada en cuanto al tipo de munición yo voy a equipar la alargada que aunque bueno los mapas que hay no son demasiado grandes pues bueno vamos a equipar esto para sumar nuestros puntos de velocidad de las balas para que tarden menos en llegar pero tenemos algunas como las que retrasan la movilidad de los enemigos o que los objetivos se estremecen más vale para todo lo que es ralentizar a los enemigos pero bueno aquí vamos a matar de un tiro entonces no nos interesa ralentizar a los enemigos porque lo vamos a matar prácticamente siempre un tiro así que bueno vamos a equipar la alargada vale en cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la empuñadura de tela que como veis pues nos da velocidad de apuntado con la mira velocidad de sprint al disparar y recuperación de retroceso entonces nos viene muy bien ya que nos da movilidad y velocidad de apuntado que es lo más importante para un sniper dentro del multijugador así que vamos a equipar la empuñadura de tela en cuanto a la competencia vamos a equipar frenético ya que bueno vamos a ir encadenando bastante bajas con el sniper y nos va a venir muy bien esa regeneración de salud ya que gracias a eso vamos a poder seguir encadenando sin que nos dejen pues a una bala todo el rato entonces esta competencia nos viene muy bien para lo que es ir encadenando bajas y recuperando pues salud después de haber matado una baja tras otra vale así que vamos a equipar frenético simplemente va a sobrante para lo que es el tema de la experiencia pero bueno podéis equipar totalmente cargado lo de la munición porque el resto también he estado probando el cuerpo a cuerpo cuando en situaciones tengo algún enemigo cerca en vez de intentar darle pues con el arma le doy culatazos y lo hago súper rápido o sea que bueno tenemos opciones de cuerpo a cuerpo de respiración profunda de experiencia o de munición vale las demás pues tampoco son muy recomendables así que en función de lo que queráis sin más ataque cuerpo a cuerpo recargas o experiencia vale vale en cuanto al kit pues he estado jugando también pues prácticamente con todas he utilizado lo del cuerpo a cuerpo cuando un enemigo lo tengo cerca para darle dos culatazos súper rápido lo de la respiración profunda también es sobrante para el tema de la experiencia totalmente cargado para el tema de la munición así que bueno en función de lo que queráis pues os podéis equipar una u otra ya que ninguna es mejor sino que cada una pues se nos da pues distintas ventajas entonces pues la que más os guste pues es la que tenéis que equipar y en cuanto al cargador pues yo voy a dejar el cargador que trae de serie el de 5 balas ya que bueno estos como veis tienen muchísimos contras con el tema del daño de la velocidad y pues no me compensa ponerle las mismas balas y tener menos daño porque lo que me pasaba era que no mataba de un tiro y tenía las mismas balas o tengo menos balas entonces me quedo con 5 de munición y me seguimos matando de un tiro y no tenemos ningún contra más así que nada gente pues hasta aquí la clase del CAR para el multijugador de Vanguard y nada pues espero que os haya gustado espero sobre todo que os sirva dejadme en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós